¡Tres, dos, uno, y ya está! ¡Retornamos! Retornamos con los guruses de Pío Deportes y como lo prometido es deuda cuatro y cincuenta y cuatro de la tarde vamos a pasar inmediatamente con los pronósticos, el resumen de ellos y estoy seguro que esta vez no va a haber ningún tipo de problema en escritura, ¿verdad? Tenemos las estetas, Dodgers a ganar y también a más, a ganar Astro de Houston y también a más tenemos Búfalo a ganar y también a más, y usted dirá, pero vea, que eso fue inventando no señores, explicamos de por qué esos partidos todos son a juegos y a más seguimos con la cuarteta seguimos con la cuarteta, si usted está inconforme o tiene una opinión diferente a eso, Juan Frías TV en Twitter y usted puede, ¿verdad? aprovechar y decirme cuál es su opinión con relación a eso Cuarteta a ganar de los Dodgers a más Dodgers, Houston a ganar y Houston a más seguimos con la tripleta a más los Dodgers a ganar Houston y a más también los Astros de Houston el palé yo espero que tú me pongas ese palé en la NFL a ganar y a más señores Titan y Búfalo ambos equipos ofensivamente muy bien y aparte de eso también recibe ya ustedes saben y ambos invictos tenemos Dodgers a ganar en el día de hoy señores aún sin Clayton Kerchow Tony Consolín esos Battle of Dodgers tienen que resucitar señores ha sido todo un placer bien enorme para un servidor Juan Frías nuestro queridísimo productor Rafael Félix también ahí controlando que también hace su programa a 90 grados ustedes pueden seguirlo a través de las redes sociales en YouTube principalmente que tiene un contenido ahí bastante interesante así que nos despedimos y mañana estaremos de vuelta a las 4.30 de la tarde así que bye bye ¡Gracias!